¡Bebés! ¡Ya llegó! ¡Han sido elegidos para adoptar un perrito! ¡Nos escogieron! ¡Nos dieron un cachorro! ¡Nos dieron un cachorro! ¡Nos dieron un cachorro! ¡Oh! ¡Miren, bebés! ¡Nuestro cachorro! ¡Es muy tierno! ¿Qué pasa, Tilly? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¡Dice que nuestro cachorro llega hoy! ¡Ay! ¡Pero aún no estamos listos! ¡No tenemos cama para el cachorrito! ¡Tampoco tenemos comida para el cachorro! ¡Esta habitación no está lista para el cachorro! ¡Se comerán todos los libros! ¡No! ¡Se comerán los zapatos! ¡Eso no se hace! ¡Romperá todas nuestras cosas! ¡Ven acá! ¡Tal vez no sea buena idea adoptar un perrito! ¡Tal vez no! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Glopixis! ¡Ayúdanme! ¡Ay, no! ¡Te ves un poco triste! ¡Déjame ayudarte! ¡Eso es mucho mejor! ¡Ayúdanme! ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Alto! Parece que tu jardín sabe qué hacer. Tenemos que irnos. Luego te ayudamos a atropar tus flores, Sienna. Ahora tenemos que ayudar a Charlie. ¡Es hora de volar! ¿Está todo bien? No. Nuestro cachorro llega hoy. Y ya no estoy tan segura de si deberíamos adoptar uno. No tenemos nada listo. Una mascota es mucho trabajo. Pero no te preocupes, Charlie. Te ayudaremos. Creo que solo necesitan un poco de práctica. Las mascotas necesitan algunas cosas para estar felices y sanas. ¿Verdad, cachorrito? Un cachorro feliz solo necesita comida rica. Un lugar seguro. Para divertirse con sus juguetes favoritos. ¡Necesita mucho, mucho amor y caricias! ¡Y mucho descanso! ¡Miren esto! ¡Miren esto, bebés! ¡Qué linda! Pero todavía no necesito que me revise la doctora, Lulu Si no lo logras a la primera, sigue intentándolo ¿Verdad? ¿Creí que el balón entraría en la portería? No yo Gracias, Tilly Creo que ahora sí lo lograré ¡Se acabó! ¡Tocpites! ¡Ayúna! Muy bien, Sammy Ahora debes quedarte quieta y dejar que sane tu ala ¿De acuerdo? Ya les dije que estoy bien ¡Tocpites! ¡Ayúna! ¡Siena! ¡Gigi! ¿Están bien? ¿Soy yo o esa era Tilly? ¡No lo sé! ¡No escucho nada! ¡Esa definitivamente era Tilly! ¡Será mejor que vayamos! ¡Tu ala! ¡Debes descansar, Sammy! ¡Yo me encargo! ¡Florama! ¡Charlie! ¡Charlie! ¿Nos escuchas? ¿Gigi? ¿Eres tú? ¡Oye! ¡Oye! ¡Tranquila, Charlie! ¡Debemos asegurarnos de que no estás herida! ¡Doctora Lulu! ¡Jajaja! ¡Auch! ¡Ay no! ¡Sammy! ¿Qué pasa? ¡Oh, no es nada! ¡Es que me lastimé el ala hace rato! ¡Y aún me duele! ¡Oh! ¡Gracias, Lulu! ¡Ya me siento mejor! ¡No puedo, Charlie! ¡Auch! Si no lo logras a la primera, ¡vuelve a intentarlo! ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Eso amerita un... ¡Abrazo grupal! ¡Oh! ¡Olvidé las brochas! ¡Ahora vuelvo! ¡Oh! 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 ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete! ¡Alto! Bebés, esos huevos son comida. Y nosotros no desperdiciamos la comida. Solo me fui un minuto. Y ahora mírense. ¡Venga! Vamos a limpiarlos. Bien, así está mucho mejor, ¿verdad? ¡Uchi! Miren este lugar. Bebés, sí que saben cómo hacer un desastre. ¡Es hora de limpiar! ¡Pongamos todos esos huevitos dentro del huevo grande y estaremos listas para la cacería de huevos! ¡A las tres! ¡No! ¡Los acabo de limpiar! ¡Pero el desastre está en todas partes! ¡Glowpixies, ayúdenme! ¡Tenemos haber sabido que esto pasaría! Parece que Charlie nos necesita. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos, Glowpixies! ¡Hora de volar! ¡Los amas! Parece que los huevos y la pintura se mezclaron y se convirtieron en pegamento. ¡Ya casi! ¡Me tengo! ¡No! ¡Yo quiero mis huevos estrellados a la Sunny, por favor! ¡Este lugar es un desastre! Quería hacer una cacería de huevos, pero los bebés los encontraron antes de que pudiera esconderlos. ¡Descuida! ¡Yo sé cómo arreglarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vendenle los ojos a los bebés! ¡A Charlie también! ¡Bien! ¡Que comience la gran cacería de huevos! ¡Tomen una canasta y encuéntrenlos! ¡Teo, no! ¡Podría acostumbrarme a esto! ¿Quién está listo para un poco de pastel de cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños a querido Teo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Ahora es el momento de los regalos! ¿Listo, Teo? Vale, ahora vuelvo, bebés. Pórtense bien. ¡Ay, no! Solo me fui poco tiempo. ¡Lulu, Teo no es un cachorro! ¡Teo, vuelve aquí! ¡Tilly! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Sin explosiones! ¡Nada de ángeles de pastel! ¡Claw, Pixies! ¡Ayuda! Ahora pasen lentamente de la posición de Pixie Plank a la postura de la vaca. ¡Claw, Pixies! ¡Ayuda! Solo hay una chica que puede gritar así. ¡Ciauli! ¡A ponerse los zapatos! ¡Un trago rápido! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Arco iris magnífico! ¿Qué pasó, Charlie? ¡Ya voy! Todo lo que quería era darle a Teo el mejor cumpleaños de su vida. Pero miren, ahora todo está arruinado. ¡Casi! ¡Listo! No te preocupes, Charlie. Tengo una idea brillante. ¡Mi turno! ¡Hagamos que todo brille de nuevo! ¡Tagai! ¿Lo intentamos una vez más? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Teo! ¡Teo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Espérate! ¡Cuidado con los bloques de Tilly! ¡Lulú! ¿Qué pasa? ¿Necesitas un abrazo? ¡Shh! 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 ¡Está bien, Lulú! ¡Ahora vuelvo! ¿De acuerdo, bebés? ¡Tengo una gran idea! ¿Ves? ¡Así! ¡Te encanta tocar los tambores, Lulú! ¡Eso es, Theo! ¡Ara-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Ara-ra-ra! ¡Lulú! ¡No se tiran las cosas! ¡Uf! ¿Qué es ese olor? ¡Uf! ¡Huelen eso, bebés! ¡Ara-ra-ra-ra-rara! ¡Ara-ra-ra-ra! ¡Es el mal olor lo que te hace llorar! ¿Verdad, Lulú? ¿Mejor? ¿Ahora? ¡Glob Pipsis! ¡Ayuda! ¿Quién quiere pizza con purpurina? ¡Glob Pipsis! ¡Ayuda! ¡Es Charlie! Y parece que realmente necesita nuestra ayuda. ¡Vengan, Glob Pipsis! ¡Vamos! ¡Purpurina! Lo siento, Pipsis. Tuve un aterrizaje salpicado. ¿Entienden? ¡Ayudadme, Glob Pipsis! ¡Lulu no para de llorar y no entiendo qué pasa! ¡Ese es un olor terrible! ¡Mariposas radiantes! ¡He olido ese olor antes! ¡Guaui! ¡Creo que deberíamos revisar el pañal de Lulu! ¿El pañal? ¡Claro! ¡Bien pensado, Gigi! ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Guaui! ¡Este está extra vistoso hoy, Lulu! ¡No te preocupes, Lulu! ¡Vamos a arreglar esto! Bueno, Glob Pipsis, su magia salvó el día de nuevo. Ojalá hubiera algo que pudiera hacer por ustedes. ¡Bueno! ¡Tal vez hay algo! ¡Tal vez hay algo! ¡No te preocupes! ¡Agan una ladera! ¡Agan una ladera! ¡Agan una ladera! ¡Suscríbete al canal! ¡Agan una ladera! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no te preocupes!